El deporte ha dado a conocer en los escenarios más importantes del mundo el nombre de Urrao, pero será esta vez el arte y la cultura por medio del teatro el que represente los colores de nuestras banderas. Es un grupo de adolescentes que tienen un proceso en teatro con un profesor, John Montoya, que nos estuvo acompañando a principios del año durante un mes. Él montó una obra que se llama La Maestra, este grupo se llama Voces del Arte y concursó en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, con esta obra de la cual fuimos exitosamente seleccionados para participar en ella. Una oportunidad realmente valiosa que le permitirá a esos jóvenes con su talento trascender fronteras. Principalmente enriquece los procesos culturales del municipio. Tenemos que pensar en que la cultura tiene que ser un movimiento que pueda permear todos los sectores de la sociedad y crear un tejido de cultura ciudadana, por medio de los procesos culturales que nosotros llegamos a una sociedad, digamos, muchísimo más educada, una sociedad que propenda por muchos ideales que nos ayuden a salir adelante o a desarrollarnos. Será un intercambio cultural inolvidable para los chicos de Voces del Paraíso, en el que seguramente el aprendizaje y el encuentro con otros escenarios distintos a su contexto los llenará de aprendizajes.